Pues primera es un campeonato provincial de selecciones que se va a realizar en el mes de enero para la ciudad de Burranque donde está nuestro amigo presidente D'Alvino Matamala, el presidente de la ciudad de Burranque así que esta semana se hace el lanzamiento en la ciudad de Burranque, en el casino Antillanca en la cual van a estar las 7 comunas, más Rago que no es comuna todavía, pero son 8 los que van a participar y en la cual tanto he invitado a los alcaldes para hacer el lanzamiento de este campeonato ¿Este campeonato cuánto tiempo va a prolongar y cómo va a ser su modalidad? Se van a jugar todos los días domingos, empezando el 5 de enero, hasta el mes de febrero posiblemente donde se finalizaría